Hola, yo soy MJ Love. Y yo soy Manuela Pinto. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Atenta y Cuenca. Del 26 al 29 de abril la ciudad se prende con el Roto Fest. Además de workshops y showcases, el 28 de abril en el Parque de la Madre, en el escenario electrónico tocarán Dakar, Super Lover, Benite y Full Mass. El 29 de abril se presentarán Suburbia, Le Telefono, Ado Dache, Los Brigantes, Neoma, entre muchos otros. Caiga. Pa-na-ma. Vean el nuevo lyric video de Tayos, Tayos, Tayos. El video es super dark si fue animado por creativos sin dueño. Por el día del libro, este 23 de abril, asómense por la Plaza Quinde, U Católica, Casa de la Cultura, El Ejido y Parque de las Tripas. Porque es la liberación de los libros. Es muy probable que por ese sector se topen con algo sorprendente. Este 26 de abril en la Casa Cultural Arte de Mente, vayan a ver a Flix, Telling y Laguna Guna en vivo. El evento se llama ¿Cómo invocar al Alfonso? Y si llevas un Alfonso, entra off por uno. Y ahora sí, mi sorteo favorito en la historia de todos los nuevos. Tenemos un ticket múltiple para que vayan a los dedos. Para participar, lo que tienen que hacer es... Subir una historia con la película que más quieres ver y escribir quiero ir al EDOC. Tienes que etiquetar a Radio Cocoa y a los EDOC y tienes que asegurarte de seguir a los EDOC en Instagram para poder participar. El crowdfunding de sesiones al parque termina el 30 de abril. Vayan a catapultados.com y hagan su aporte. Entren a Radio Cocoa.com y chequen la nota de Señor Maniquí. Estamos lanzando su segundo single en exclusivo. Cada año el tercer sábado de abril se celebra el Record Store Day. Grabador va a ser un giveaway de un vinilo con todas sus sesiones para festejar esta fecha. Y eso fue todo por esta semana. Dejenos un like, un comentario. Suscríbanse. Chao.